amigos, vamos a ver si podemos con la PKM y los palos de Kali, para eso estamos hoy acá bueno 2 3 4 4 6 7 5 6 7 7 8 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 23 24 Yo creo que la PKM ya está, vamos a ver una o dos más por las dudas Oh no, vamos ejecutor Se sube VTOL, no, 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 no Qué estúpido, qué estúpido Madre mía, madre mía, madre mía ¡Suscríbete a mi hijo! Y no está contento, tío, tirándole la racha al punto de rodas Ahí va, ¡eh! No, cómo más, tío, cómo más toda la tienda Qué pasada Qué pasada, mira vá, oh Madre mía ¡Sageroso! Se arruina la partida, se arruina la posibilidad, ya es punto, se va con el VTOL ¡Chill, ni una en la cabeza, loco! Una más, tío Una más Una más, tío Vale, los palos de talio, vamos a ver si lo logramos PKM es nuestra, creo ¡Enemy contact! Hartpoint Lockdown Contact with enemy Hardpoint Contested Hardpoint Lost Hardpoint is ours Contact with enemy Hardpoint In Sight Hardpoint Lockdown Hardpoint Contested Hardpoint Contested Hardpoint Lockdown Huh? Hardpoint Contested Hardpoint Contested Hardpoint Contested Hardpoint Contested And is on 9 Hardpoint Contested Hish meine Hardpoint contended Hardpoint Contested Hardpoint Contested Hardpoint Contested Joder, uff, tenía el tablet ahí que me estaba dando el reflejo al sol, igual yo soy manco, pero bueno. Tal vez se le explodió la nueva, o no le dio tiempo, seguro la racha de puntos, o se explodió la nueva. Pero hay que matar a bots. No la voy a usar, ¿eh? Active la nuclear, y no la usamos, ese ser chulo, tío. El bobera que usaba la racha de puntos con los... Madre mía, madre mía. ¿Verdad? ¿Verdad? Misión acopilada, buen trabajo. Bueno, los palos de Kali, como ven, nada. PKM, lograda. Bueno, vamos a... Al legendario ritual. Todo desequipado. El amuleto desequipado. Camuflaje. Equipar. Ahí está. ¿Vale? ¿Cuál es el próximo arma? Antes de ir a los Sniper, que me quedan estos tres, ¿ves? El Outlat, ya lo tenemos platino. Me quedaría el Ritek, el SBD y el Koshka. Y con eso tendríamos todas las armas desbloqueadas en oro. Pero bueno. Ahora, los palos de Kali los vamos a tener que dejar, porque no pudimos desbloquearlo. Y lo que vamos a hacer es la escopeta ahora. Jack 12. Y... Esa es la próxima. O sea que... Nada. Nos vemos en the next video. ¡Gracias!